El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, indicó que el gobierno presentará esta semana el informe de daños en el río Chillón, ocasionado por el derrame de zinc. Los análisis más precisos se están haciendo en este momento en los laboratorios y, claro, se va a dar esta semana los resultados concretos y precisos de la concentración de elementos pesados que puedan haber a lo largo del río. Gracias por ver el video.